Hay un componente muy importante en el proyecto Sáname que es la generación de ingresos, que consiste en brindar el empoderamiento económico a las mujeres a través de la venta de productos de ropa de bebé. Con esta venta de productos, ellas generan ingresos y pueden ayudarse a que tengan recursos para tener un embarazo saludable.